qué tal mi linda gente regresamos con un nuevo vídeo nos encontramos ahorita bueno ahorita vamos de salida me dirijo a un lugar que no han invitado a jugar una cancha de 11 vamos a ver qué tal que sale vamos a ver si hacemos goles es lo principal vamos a hacer unas cuantas jugaditas unas cuantas jugadas y todas las cosas para ver que si sale algo y espero que les guste el vídeo así que ahorita los dirigimos hacia el destino hacia el lugar es algo retirado al lugar estamos quizás de aquí de san salvador a unos a unos 45 minutos una hora máximo así que ahorita los vamos y espero que les guste y aquí vamos démosle llegamos al pueblo de san pedro perulapán este es el pueblo de san pedro vamos acá llegamos ahí está el caminado aquí vamos a disfrutar el día de ahora para los que les guste el vídeo vamos a ver qué tal lo vamos a cambiar ahorita que ya terminó el partido y estamos nosotros para allá así que vamos a ver qué tal y a ver qué sale eh eh ah cuánta bien esto de qué el que esto pues no vay vay a ah no querés tomar algo sí pidiendo pidiendo a lo que Estamos ya a comenzar el partido, estamos esperando que dé el Picasso de Inicio, que es el árbitro. Vamos a ver que sale, la misión es meter 10 goles, hacer hat-trick. Así que vamos a ver si les gusta, así que ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale que por ustedes pueden. Dejá de estérmelos empujando. ¡Vamos! ¡Vamos, Bonnie! ¡Vamos, Bonnie! ¡Vamos, Bonnie! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, cuatro! Le quito marca. ¡Ven a ver! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo, Zeba! ¡Ven a ver! ¡Rien, choco! ¡Ven, Nacho! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ce, le va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 Bueno gente ya terminó el primer tiempo vamos 2 a 0 goles de su papi más o menos quedó si pueden no era goles no era goles el primer gol pero a ver que tal seguimos golazo señores salto a ver a ver afeto sacó y ố ¡Sigue! 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 Terminó el partido señores 4 a 1 el marcador 4 a 1 2 2 3 4 5 8 9 10